Usted ya sabe, el segmento del Taekwondo ITF está en este programa, pero este fin de semana tiene gustito a festejo de aniversario. Fue un 3 de octubre de 1997 cuando tomó forma un sueño, el de fundar una asociación que nucleara todos los ítems referidos a la enseñanza y difusión de los principios del noble arte del Taekwondo. Así lo ideó Jorge de Marchi, con dedicación y esmero, con mucha pasión, como a él le gusta decir, y hoy, 19 años después, exhibe una institución con más de 130 filiales solo en la provincia de Corrientes, a las que se suman las de Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, Sur de la Argentina, Paraguay y Brasil. Con más de 3.000 alumnos activos y 300 danes, formados y moldeados bajo los principios de cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable que diariamente transmiten a sus alumnos. Formación y capacitación de todos y cada uno de sus integrantes, desde el mismo Jorge de Marchi, que en el año 2011, luego de un riguroso examen, se graduó como maestro internacional en la categoría de séptimo dan, recibiendo el galardón de nada menos que del gran Máster Wankwansun, noveno dan de Corea, personalidad que en el mes de mayo de este año estuvo nuevamente en Corrientes para dictar un histórico seminario. Una institución que exhibe orgullosa las medallas de oro, plata y bronce de sus danes Leonardo Cerullo, Laura Peraceli y Marcos Luján, que en el año 2013 mostraron sus habilidades en Inglaterra, a los que se sumaron el año pasado Lara Pinto Ópido y Omar Ortiz. Las actividades del calendario de la asociación se desarrollan vertiginosamente, sin pausas, y este aniversario los encuentra con la próxima inauguración de una filial en la UNE, además de competencias y exámenes de graduación en paso de la patria y gobernador Virasoro. El presente plantea un nuevo objetivo que ya es una realidad, la flamante Fundación Jorge de Marchi, que en breve será presentado oficialmente, pero que ya viene desarrollando acciones en pos de un taekwondo inclusivo, que esté al alcance de todos, y la llegada de la primavera y del Día del Estudiante, les permitió concretar su primera actividad que estamos compartiendo. Queda un desafío mayor, el 10 de agosto de 2017, y será el histórico mundial que se realizará en Corrientes, en el Estadio de los Sueños del Club Regatas, y todas las acciones hacia allí apuntan. Felices 19 años, Asociación Academia Superior de Taekwondo y TF, que sean por muchos años más.